¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Sebrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3 Year of the Dragon Y, como estáis viendo aquí, está todo listo ya para irnos Ya sí que sí, ¿vale? Ya completamos el nivel de Sparks De la Granja de la Angosta, es un nivel bastante bueno, tío Me gustó mucho el tema de los niveles de estos Sparks Y tengo mucha ganas de hacer el siguiente Y hoy vamos a... Bueno, también hicimos el nivel de vuelo, ¿vale? De este mundo La ruta continental Y ahora nos vamos a ir a enfrentarnos al jefe, ¿vale? Vamos a subirnos aquí a... A esto Y tenemos aquí... Ah, vale, tenemos diferentes opciones Podemos ir a la primavera soleada Cosa que no tiene ningún sentido, no necesito ir allí Podemos ir a la mamorra de Vaz Cosa que no tiene ningún sentido, porque allí no hay nada O no debería haber nada Y tenemos la opción de ir al lago del atardecer Estoy por ir a la mamorra de Vaz Voy a ir a la mamorra de Vaz A ver qué hay Un pequeño paso para... para un dragón Un gran paso para la humanidad No, o algo así, ¿será? Algo así... Algo así tiene toda la pinta de que será este trofeo Le he dado a la mamorra de Vaz Por saber qué hay ahí, la verdad No tengo ni idea ¿Qué hay ahí, la mamorra de Vaz? Igual es que me puedo volver a enfrentar a Vaz, ¿vale? Que es lo que tiene toda la pinta Por otro lado A ver Sí, estaba aquí Vale, no, 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 a ver, a ver A ver, voy a irme de aquí, vale Que estaba... Simplemente quería mirar Ya que me daban la posibilidad de venir de aquí Pues he dicho, a ver Igual es que hay algo aquí, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido Que me den la posibilidad de ir a la mamorra de Vaz Desde ahí, desde... Desde el globo, pero bueno Claro A ver, realmente sí Porque ten en cuenta que... Bueno, ten en cuenta que antes... Yo creo que antes tú no podías meterte desde la guía Y viajar directamente a tu nivel Entonces, claro Si no era así Creo que no tienes otra forma de enfrentarte a Vaz En los juegos antiguos Ahora, en este... En el Reignite Trilogy Pues no tiene ningún sentido que... Que te lo pongan Pero bueno Supongo que han querido mantenerlo Vamos al lago del atardecer Que entiendo que es La tercera tierra Pero claro Antes de seguir para allá Vamos a la arena de Spike Spike es el segundo jefe Y supongo que ahora tendremos una animación Del nacimiento de Spike, ¿no? Porque Vaz fue un Rhinoc Transformado ahí en un sapo Gigante Que lleva fuego Eres una incompetente Una idiota Y una inútil Te he pedido una cosa muy sencilla Y has fracasado No debería haber confiado nunca en una niña Pero... No te preocupes Yo me encargo ahora mismo No merece la pena tanto lío por unos huevos Sin los dragones La magia de este mundo se marchitaría Sin magia yo moriría Y desaparecería tu última oportunidad De convertirte en hechicera Ahora observa como una hechicera de verdad Elimina a sus enemigos Chócame de esta jaula Malhechora despiadada ¿Te apetece un poco de dragón Para comer? Porque si tuviera mi mazo Os iba Mola Spike, eh Mola Spike Y ahí habéis visto Cómo tenía preso al Yeti Que veremos Veremos en el siguiente episodio Incluso hoy mismo Tenemos a San Gento Ver para ayudarnos Ahí está Vale Bueno, no sé qué voy a tener que hacer exactamente El Sargento Ver me va a ayudar No sé cómo exactamente Vale, tenemos esto ¿Esto se lo tengo que tirar o qué? Vale, sí Eso se lo tengo que tirar Vale, no le he dado con ese A ver Eh, ¿dónde vas, crack? Ah, tío Joder Tengo la mala suerte que ha tirado eso Vale Ojo porque Este de aquí Te doy Vale De momento bastante sencillo, eh Supongo que ahora empezar a hacer Cosas diferentes Vale El humo sale Sale fuego Vale Ahora he disparado dos veces En vez de tres Eso no sé si sirve para algo Vale Eso sirve para algo Pero para él Joder Me acaba de golpear dos veces, tío Con el fuego este de mierda Y después con lo otro En serio, tío En serio, tío Me ha golpeado Y pierdo Pierdo la llamarada, tío No me jodas Ojo porque estoy a punto de morir, tío Es que el fuego sale de la nada Aquí había visto un pollo, tío Vale, vale, vale El pollo ha muerto ¿Qué es eso, tío? Es que No sé qué es eso Es que no es super llamarada Es que no es super llamarada No sé qué es lo que es eso Casi Con eso no le doy Con eso no le doy Vale Vale, vale, vale Con esto lo tengo que dar desde cerca, tío Vale, vale, vale Estoy recuperando a A Sparks, eh Vale, vale, vale Ahora esquivo eso Vale, eso no es un problema de esquivar Joder, ¿en serio? Bueno, le he dado yo también, eh Le he dado yo también, por lo menos Vale, ahora disparo Para tres veces Tenemos ahí un poder morado Vale, un poder morado Que no sé lo que es Vale, es para dispararle Vale, vale, vale Nos quedó un toque Vale, lo tiene ahí al lado, tío Lo tiene ahí al lado Y eso va a ser un problema Me lo va a liar 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 ¿O no? No, la verdad es que ha sido Bastante sencillo de esquivar Vale Joder, me ha dado él a mí Pero también le he dado yo él Y con esto reventamos a Spike Vale, no ha sido muy complicado, eh Bueno, realmente sí, tío Porque cuando intentaba atacarle yo Siempre me atacaba él Y me acababa dando El sargento verde es un crack El sargento verde es un crack Ahí dándonos todo Y aquí sale un dragón Y con esto nos vamos Con esto nos vamos No puedo hacer nada, eh Por si os lo preguntáis No puedo hacer nada Ya os lo imagináis Y con esto Nos vamos al lago del atardecer Vale Reventamos a Spike Y llegamos al tercer mundo De este Espíritu 3 Year of the Dragon Podríamos hacer El nivel de Sparks Antes de ver el lago del atardecer Podríamos hacer el tercer nivel El nivel de Sparks Antes de venir al lago del atardecer Bueno, vamos a A ver, tenemos que entrar obligatoriamente Vale Eso ya lo estoy viendo Pero ahora podríamos coger y volver Simplemente Y no sería una mala idea Podríamos hacerlo Ahí tenemos esto Y llegamos Llegamos al lago del atardecer Es el último mundo No lo sé Tenemos aquí a Bianca Escúchame, Dragon Spyro Esto es muy serio La hechicera Planea tenderte una trampa Y si te pilla Créeme No quieres saber Lo que te hará Mira Prometo cuidar bien De los huevos Lo digo en serio Llévate a cazador Y vuelve a casa Antes Antes de No puedo decir más Tú márchate Bueno Casi Casi no vamos a marchar Parece que este Puede ser el último mundo No lo sé Igual hay un cuarto No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que vamos a volver Al jardín de mediodía Y vamos a ver Si tengo desbloqueado El nivel de Sparks Porque la verdad No sé cuándo lo desbloqueé Igual se desbloquea Al tener el resto De niveles al 100% No lo sé ¿Vale? No lo sé Pero vamos a volver E igual Solo con haber derrotado al jefe Ya puedes hacerlo Ni idea Ni idea Como no tengo ni idea Vamos a volver Vamos a hacerlo Y ya está Bueno vamos a volver Y vamos a mirar si está Y si no está Pues volveremos al Al lago del atardecer Y haremos lo que es el nivel Del lago del atardecer La aventura continúa Eso parece Eso parece Y el nivel de Sparks El nivel de Sparks se puede hacer Zoé está ahí Tengo ganas de hacer el nivel de Sparks Vale pues Esto es lo que tendría que haber hecho la otra vez ¿Qué pasa? Que yo la otra vez No sabía que se había desbloqueado el nivel ¿Vale? Entonces Claro No puedo hacerlo Si no sé que se ha desbloqueado No sé Ahí vino Pero ahora pues Me lo he imaginado Y hemos vuelto Y lo vamos a hacer Vale Nivel de Sparks Vale pues vamos a ir a Ciudad de Araña Ciudad de Araña Es el siguiente nivel que vamos a hacer hoy Hemos reventado a Spike Vamos a hacer Ciudad de Araña ¿Vale? Que es el nivel de Sparks De este mundo De la primavera De Perdón Del Hostia pues igual Pues igual no sé ni como se llama ya esto Tío De la tienda Jardín de Mediodía Tío Jardín de Mediodía Y ya Empezaremos el lago del atardecer En el siguiente episodio En el siguiente episodio Aquí tenemos esta barrera Que como me imagino Pues no se puede ir por ahí Aquí hay una llave Y ahí hay una araña Vale Una araña que además Nos ha dado un poder Y aquí tenemos esto No tenemos esto Pero esto no es nada ¿Hola? Por aquí hay una puerta Tenemos una llave Pero la llave Que hace mejor la llave Ah vale Joder Vale Hostias Joder Se me ha olvidado Al L1 Para mantener ahí La posición Vale Vale A ver Esto que ¿Veis? Mantiendo la posición así Es bastante fácil reventar estos enemigos Que son así Bastante pequeños y tal Vale Reventamos todo eso Tenemos dos caminos Vamos a ir primero por la derecha Vale Las arañas un poco molestas Y más rápidas que las langostas Vale Vamos a reventar eso Ahí está Y por aquí Bueno por aquí podemos seguir Uf Ahí tenemos una araña un poco Un poco más grande Un poco más grande esa araña Pero desde ahí no me da Vale Pillamos aquí todo esto Hay más poderes No me hacen falta Vamos a pillar vida Y tenemos otra llave Vale Pues hemos venido por el camino correcto Porque por el otro Vale Por el otro estaba esto Vale Ahí está Fuera Va a haber más Va a haber más Bastantes más Vale Ahí está Ahí está Listo Vale Estos de los spawns estos Que hay que reventar y tal Mola No está mal A ver Ahí hay un spawn o algo Ahí hay un spawn Pero es un spawn En el que no podemos hacer nada Realmente No podemos hacer nada con ese spawn Vale He roto uno por ahí creo Estaba disparando un poco Por disparar No nos voy a engañar Vale Por aquí tiene que haber algo Para desactivar eso O quizá más adelante Hay algo para desactivar Esa barrera Vale Oye Voy a disparar así a tope Si puedo hacerlo ¿Por qué no voy a hacerlo Tío? Quizás un poco guarro Pero Oye Es algo que puedo hacer No es algo que Está haciendo yo aquí Ningún tropo ni nada Desde ahí no me das Pero yo a ti sí Vale Fuera esta araña Tenemos otra llave más Y tenemos ahí otro poder De momento no los he utilizado Es que no No son necesarios realmente Vamos a ir por aquí Y por aquí teníamos esto Voy a disparar Porque van a empezar a venir Con la locura Vale Tengo una llave Una llave que No sé si Será para esto Joder Me ha dado Tío Me ha dado la araña de mierda Para eso no es A ver A ver A ver Vamos a hacer las cosas bien A ver Voy a tirar así Joder ¿Cómo puede ser Que esté tirando con esto Tío Que está rotísimo Y aún así me está dando Vale Uff Voy a alejarme Voy a alejarme Porque soy más rápido Joder Si puedo embestir Se me había olvidado Que podía embestir Y que iba más rápido Con eso Se me había olvidado Por completo Hostias Es que mirad La cantidad de arañas Que salen Es una locura Tío Vale Es que Desde ahí Van a seguir viniendo Tío Las arañas Están un poco pesadas Son un poco pesadas Las arañas A ver A ver A ver Me voy a poner así de lado Y ya está Tío Porque así en diagonal Me está costando Pillamos esto Activamos esto Y por fin Vamos a poder reventar Ese spawn de arañas Hostias Que mal lo he hecho Tío Joder Que mal lo estoy haciendo Tío Estoy torpe Estoy torpe Vale Ahí está Tío Venga Y aquí la mariposa Y desde aquí Venga 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 Sí 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 Venga Venga Claro que sí Pillamos esto Y tenemos una llave Que será para esto Vale Podría usar esto Vamos a usar esto Ya que lo tengo Yo es por usarlo Porque realmente Ya habéis visto Que falta No nos hace ninguna Voy a alejarme Y empezamos a ir así Vale Vale Así vamos bien Tío Así es como vamos bien Vale Voy a seguir así Porque me van a venir De este lado realmente Y del otro no me van a venir Así que Bueno Quizá ahora se vienen del otro Quizá ahora se vienen del otro No puedo salir de ahí Tío Pensaba que iba a poder salir de ahí Pensaba que iba a poder salir de ahí Si mirad las arañas que salen tío Son bastante más molestas Que las langostas Cosa normal también Tendrá que tener esto Un poco más de dificultad Que la otra Madre mía El quiebro que les he hecho ahí El quiebro que les he hecho ahí Eso cuidado Eso cuidado Eso ni Ni en el FIFA los hago Ni en el FIFA los hago Vale Vámonos por aquí Porque si no Van a seguir muy pesadas Esto no va a activar esto Vale Vámonos por aquí Tío Me estoy liando un poco Con los controles Uff Menos mal Menos mal Que ya debajo no viene Porque Estaban bastante pesadas Dios Pero bueno Pero esto que es tío Pero es que esto que es Sabes Ostias Espérate Porque esto Lo vamos a tener complicado Uff Tengo que usar los cohetes Porque estábamos aquí Y Un poco Perjudicados Tenemos a Sparks en verde Primera vez que tenemos a Sparks en verde Ostias Es que Era chungo esa mierda Era chunga esa mierda En serio se tiran así los cohetes Tío Quieres tirarte bien Ahí a la araña Esa Vale Llevamos la llave Vamos a activar esto Para liberar el otro El otro spawn de arañas Con esto ya Vamos a ir bastante bien Vale Creo haberlo reventado ya Y con esto diría Que he matado a todas las arañas El problema es que no tengo mariposas Ahora mismo Voy a ir disparando Están todos ahí en formación Están en formación ahí esperando Vale Creo que desde aquí le doy Desde aquí te doy Y tú me das a mí Y eso está perfecto Tiramos aquí un poder Y ojo La que hay liada ahí Vale a ver Vale Activamos Activamos y nos vamos Activamos y nos vamos Vale y ahora Con la calma Vale Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien El embestido es clave Vale El embestido es clave Para ir más rápido Había una mariposa por aquí Mira ahí está Vale vamos a reventar esta araña Vamos a reventar a la otra Desde aquí le doy Vale Pillamos la mariposa No nos recuperamos al 100% Pero bueno es suficiente Y nos falta una llave ¿Cómo que nos falta una llave? Falta una llave Mira que hay una mariposa Falta una llave ¿Cómo que nos falta una llave? Eh si No 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 es que no puede ser ¿No? Vale pues para esa Para esa no te da falta una llave Vale hay una Bueno la reina araña Supongo que será ¿No? La reina araña A ver Vale es la reina araña La que tira arañas Vale Esto es importante de saberlo Es importante de saber Voy a pillar la gema Está ahí girando a tope Ojo que me he encerrado yo solo Me he encerrado yo solo No Vale voy a ir disparando así Porque no sé por dónde están Vale ojo ojo Que le metemos aquí las balas estas Que rebotan o yo que sé No sé lo que hacen Vale hemos pillado todas las gemas Con eso Y vamos a ir reventando A la araña esta Hostias es que Mirad la de arañas Que suelta Eso no lo cura La de arañas que suelta A ver mientras está así Seguramente no le puedo tocar ¿No? ¿O sí? Vale vale No me queda más No me queda más poder aquí De los disparos estos Que rebotan A ver A ver vamos a colocarnos bien Vamos a reventar estas arañas Vale ahí Ahí hay que darle Ahí hay que darle Cuando deja de girar Hay que darle Porque si no Es imposible Joder me ha dado la Araña esa inútil Vale 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 Hostia me va a dar A ver lo voy a disparar Por aquí Porque estaban las arañas estas Están un poco pesadas Le queda poca vida Le queda poca vida ya Venga Joder Nos ha puesto delante Sabes Vale 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 Estoy callado Porque estoy concentrado Joder tío Tío Me queda nada de vida Lo tenemos ahí ya eh Vale joder Ha costado eh Ha costado Pero tenemos aquí a Tuti Desconsolado Trofeo ganado Ahí está Por fin reventamos Esta araña tío Joder Ha sido pesada eh Tenemos aquí el huevo Y Completamos el nivel Al 100% Vale Bien Bastante correcto esto Y con esto Yo iba a decir Podemos dar por terminado El jardín de mediodía No No podemos dar por terminado El jardín de mediodía Porque queda terminado Un nivel Para el que nos hace falta El Yeti El Yeti De nombre desconocido Igual no tiene nombre Igual es el Yeti Sin más Pero bueno Tenemos a la Kanguru Seila Tenemos a Sargento Supongo que el Yeti Tendrá un nombre Y lo veremos En el siguiente episodio La aventura continúa La aventura continúa Ya en el siguiente episodio Ya en este no Ya la aventura aquí Y la dejamos eh Y lo he completado al 100% Como veis ahí Bueno realmente eso lo dice Por el nivel del jardín de mediodía No por el anterior Que ya lo vimos Eh Y sin más Pues eh Lo tenemos todo listo Menos la terraza de bambú Vale El nivel de terraza de bambú Que hay que completarlo Con el Yeti Y nos iremos al lago del atardecer Vale que es el nuevo mundo Que tenemos en este Spiro 3 Year of the Dragon Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós